¡Ajá! Y llegó el nuevo ritmo de Timmy Bon para que lo doce en su ritmo de la opusión. ¡Ahora encuentro, Valerio! ¡Así está, así está negro! ¡Oh, mi opinión! ¡Quién podrá defenderme! ¡Ya sé sensacionalmente! ¡Gracias! 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 ¡Apagado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! CCC, Sensación Cali ¡Gracias! 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 ¡Qué zapato! ¡Qué zapato! ¡Qué zapato! ¡Qué zapato! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Qué zapato! ¡Qué zapato! ¡Qué zapato! ¡Qué zapato!